Quien es unasko ruido de color para elegir ¿Qué tal Antonio? Buenos días Perdón por el retraso que me he quedado Yo ya estoy acostumbrado a estas targantas La cacería esta es muy bonita Un rececho muy parecido al corzo Un poco de bosque Y es muy atractivo Es muy bonita, a mi me encanta Es suficiente de que son bichos totalmente libres Exacto, entra y sale Es un animal muy esquivo Y es pequeño Y es muy bonito, parecido al nialo Sí, pero en pequeño Los cuernos también En espirales Y siempre van en pareja Normalmente van con una Esperemos que echemos una buena ¿A qué hora no? Estamos a las 6 y media de la mañana Y se cazan hasta las 10 Más o menos, sí Sobre las 10 Cuando empieza un poco a calentar ya se mete Y se encama En la misma frontera con Botswana Que conforma el río Limpopo Comenzaríamos el rececho del busback O antírope jeroglífico Y se cazan hasta las 11 zacos, waterbuck, diferentes especies de animales fueron apareciendo en un paisaje de ensueño, pero sin rastro de los ciervos de bosque. Cerca del agua descubrimos una hembra. Estamos justo en la parte de Sudáfrica y aquí está el nimpopo y la verdad es que es un privilegio estar aquí. Acabamos de ver un cocodrilo sesteando, nadando y para nuestra sorpresa hemos oído un bufido enorme y un hipopótamo que me ha parecido enorme. Dice Antonio que es de los medianos, pero la verdad es que es una maravilla verlos aquí en su hábitat natural, lejos de zoológicos y tal, pues yo creo que es un privilegio. Tras la fallida primera jornada de los bushback, Ángel lo intenta con los Hearty Beast en el rancho de Hunter's Dream. ¡Gracias! 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 El Hearty Beast tiene un curioso trofeo llamado popularmente como la Harley Davidson de los antílopes por la forma de sus cuernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!